hola amigos estamos aquí en casa de doña wendy y pues resulta que el día de ayer verdad se armó un pequeño problema un pequeño gran problema verdad porque el final se hizo grande pero era algo pequeño pues este voy a ponerlos en contexto verdad para los que no vieron los vídeos anteriores este ayer antier voy a ser sincero antier no fue ayer antier este se fue se armó un problema verdad un problemita ahí que resulta que este susy dayana y david fueron al río verdad hasta aquí todo bien se fueron al río a bañarse verdad entonces bueno les voy a repetir la historia mejor a como se vio en los vídeos verdad porque esa es la historia al principio pero los vídeos empezaron donde donde prácticamente doña wendy me llamó diciéndome que había una emergencia o mejor dicho me preguntó si estaba ahí este susy yo dije con nosotros no conmigo no anda grabando es que parece que con el brian se había ido a grabar según verdad y así no verdad yo que yo sepa el brian tampoco anda grabando le dije al brian que viniera estuvimos aquí platicando con susy discutimos con brian que porque se lo había llevado pero resulta que brian no se la llevó entonces estuvimos viendo que qué cosa pensamos este doña wendy verdad fue a ver si a preguntar verdad tal vez pensamos que de casualidad se había ido con su con el ex novio pues digamos verdad entonces de casualidad uno no sabe a veces las cosas pasan entonces todavía se fue a preguntar como no sabemos dónde está se fue a preguntar donde la abuela no estaba donde el ex novio digamos no no volvió digamos como que se fue con él entonces no nos quedaba pues tal vez se había escapado qué sé yo fue a la nueva con unos amigos o qué sé yo tal vez este andaba por el río pensamos también revisamos esperen pero revisamos varias partes del río revisamos allá por la cómo se llama esta cosa la chorrera donde está el puente luego el otro puente y varios sitios por ahí hasta que fuimos a un lugarcito de la que se llaman por el puente de plancha que le dicen otro puente dio entonces ahí pues encontramos a sus y hablando con platicando muy 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 cercano dijo a david bueno yo me pensé lo peor dije yo muchos estos muchachos escaparon y se vinieron para acá a saber qué cosa este pero resulta pues que dayana estaba ahí con ellos también habían ido al río entonces este pues doña wendy para ese entonces ya estaba pues enojada pues porque ya llevaba varias horas que no aparecía susy ajá enojada y preocupada a la vez ya habían varias horas y para que de repente dice ah estaban en río pues chica se enojó verdad este discutimos ahí no les voy a decir este qué pasó exactamente pero discutimos y al final de cuentas david salió huyendo porque doña wendy llevaba un varejón y dijo que pues le iba a sonar la espalda bueno dijo eso pero le tiró un cuentazo y va david tu mío se fue va la cosa está ahora en que david no ha dado la cara hasta ahora sabes david no ha venido no ha venido a decir doña como se llama esculpe o qué sé yo este yo le dije ese día que llegara en la tarde llega a llegar le dije yo este a david pero él no vino ayer tampoco se vino este entonces hoy estaba brian hablando con él y le dijo que viniera brian me dijo que ya lo iba a traer y que dentro de unos minutos van llegando de tanteo ya unos dos minutos ahorita este bueno brian me dijo que ya venían por el centro o sea que unos cinco minutos máximo tendrían que haber llegado eso me lo dijo cuando empecé a grabar ahorita ya van cuatro minutos o sea que un minuto tal vez caen o un poco más la cosa está amigos en que hoy vamos a hablar con david verdad y que él nos explique la situación de cómo estuvo de por qué él no pidió permiso a su mamá ya sabemos que sus y pues prácticamente su y usted aún vive con su mamá aún depende de su mamá prácticamente y pues no puede darse el permiso sola verdad doña doña wendy no pues la verdad como yo le estaba llamando la atención a ella verdad de que ella no puede agarrar camino así de romplón porque yo me quedo con pena donde fue a donde va con quien va o algo así porque imagínense pongamos que ya la anterior vez vaya me la hizo y todo eso y mire todo lo que hasta el día de hoy se ha causado y eso es la pena que yo tengo bueno ya de que la tengo que cuidar si hasta así pero vamos a que ya llegó muy bien yo le digo a ella de que pues yo no le prohíbo de que ella salga pero siempre y cuando con permiso si, cierto si, a donde va si yo le quede eso también a donde va si, porque ella no se manda sola como dije usted va que ella esta bajo mi mando aquí viene aquí viene y ahorita es para que salga ella con tu piso y ella con horas si, horas de regreso bueno pues llevó la vida amigos llevó la vida llevó la vida con vos quería, bueno quería hablar doña doña wendy pues porque yo, yo no digo esta esta estabamos aquí hablando y conversando verdad de la situación que pasó ese día si de la forma en que usted salió huyendo imagínese que otra vez hubiera sido yo si le hubiera alcanzado con el chico que yo estaba bien pero yo estaba bien en los haches estaba en el cacho porque saliste huyendo la vida ah porque doña wendy me iba a pegar wey si me pegó ya ella si le pegué dos en la camisa y yo imagínese que tal si hubiera alcanzado en el espalde que hubiera dicho tu papá o su mamaja si no pues la verdad discúlpeme ya mente porque yo no sabía de que la suceli la verdad yo le dije a ella ahí pedís permiso le dije yo y ella me dijo de que ya había pedido permiso y por eso fue que que fuimos pa y pero la verdad discúlpeme porque la verdad yo no sabía de que ella no había pedido permiso mhm 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 yo me dije mi a que esta la casa mira pedime permiso y yo voy a llevarme a la suceli a tal lugar o para que se hayan de comprar la idea vamos a llevar a la suceli y mira el caso que paso anteriormente con lo que le paso a ella me dijo yo no quiero que eso repita si aunque ahorita porque la voy a cuidar pero en el estado que esta tambien ella no puede Es delicado. Bueno, ya no puede... Y eso es lo que he estado tratando, la manera de llamar la atención, discutir más que todo temas con ella, pero hasta incluso el día de ayer todavía se enojó conmigo y hasta le pegaron. No estoy sincera que le pegaron todavía otra vez, porque no entiende, no entiende ya es un tema que... Digo, ahí aquí entra en razón, igual a usted mejor dicho también, siempre y cuando quieran salir o quieran ir a pasear o van con las muchachas, digan pues vamos a ir a este lugar y hasta aquí a la casa. Así doña Wendy ya sabe, doña Wendy ya sabe. Incluso a mí me estaban jalando que andaba conmigo y yo... Sí, porque se suponía que comprarían andaba grabando, la Susi había dicho que comprarían andaba grabando. Porque él cuando viene, él viene hasta aquí a la casa y se la lleva. A mí se llama doña Wendy y yo me voy a llevar a la Susi. Ese día él se extrañó porque primero vi a mi mamá y después vi a él. Y hasta él cachó en todo. Bueno, a mí doña Wendy prácticamente me preguntó si Susi ya iba a regresar o como se llama. Yo así como que Susi no está aquí, no está, pero me dijo que iba a grabar así con Brian y así. Yo así como que mi ley. Yo que yo sepa, Brian no anda grabando porque como es domingo, digamos, día de descanso, nadie está grabando, pues, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues, en pocas palabras, David, cualquier cosa, si vos vas a ir a hacer un mandado o si de repente alguien te mandó una ayuda para Susi y si lo querés entregar o de repente nosotros te decimos, este, David, este, anda a traer a Susi, este, le vamos a hacer aquí una sorpresa o qué sé yo, ¿verdad? Cosas que se necesite que ya llegue por allá. Este, doña Wendy, yo le voy a avisar y David siempre llega hasta aquí a la casa, ¿verdad? Para que se sepa que doña Wendy le dio permiso a Susi. Estaba bien, estaba bien, como dos veces la vino a traer cuando grababan. Ajá. Me decía, ¿viste cómo te hago a traer a la Susi? Vaya, le decía yo, se cambiaba a eso. Pero ese día, sí, estuvo de los demás. Yo más que nosotros, va, yo también quiero pedir una disculpa por... Por eso, o sea, nosotros no sabíamos de que ella no había pedido permiso, va, por eso nos fuimos. Pero también le quiero pedir una disculpa aquí, delante de todos, va, porque... Eso se tuvo mal de parte de su serie, va. De los tres, porque debieron asegurarse, ajá. Yo estoy hablando de que ella fue y dijo de que ella había pedido permiso, ¿no? O sea, porque no te hago el enicio. Mira, pues. Y tampoco usted le está echando la culpa a su serie, no, tampoco. Porque yo con ella me llevo bien desde el primer día de que hablábamos y todo eso. Nos llevamos bien prácticamente, somos tocallas, dijo, yo me caí bien. Ella nos llevamos bien, nos llevamos bien. Y más por eso le dije yo, ¿qué opamos, fue? Les dije yo, así, va. Bueno, muchachos, así, entonces... Yo también le pido una disculpa a mi mamá. Ayer todavía estábamos hablando con ella. Sí, cuando yo quiera salir siempre te va a pedir permiso. Te va a decir, mamá, yo voy a estar en lugar, así, ahí está. Así es, aunque ella le diga que no va, doña Wendy sabe por qué le dice que no. Cuando no le conviene. Cuando no le conviene. Exactamente. Sí, es que yo últimamente, pues, últimamente, de verdad, me he estado alterando mucho porque, aunque ella recibió muchas críticas, va encima de todo lo que ella le pasó. Pero, a veces, también fue un poco de descuido mío. Un poco de descuido mío porque, tal vez, digo, si yo le hubiera puesto tanto, así, de ponerlas conmigo aquel, de jalarlas, de verdad, a veces ella no hubiera hecho lo que ella hizo. Pero, a veces, yo me iba, pongamos, como, un tema que tocamos con Brian, yo me iba a lavar, como, yo lavo ajeno, o salgo así a hacer otros oficios, ella se quedaba. Y ella aprovechaba. Ese es un tema muy, este, ¿cómo decirlo? Muy difícil de tener. Seamos sinceros. Ese es un tema muy difícil de tener porque uno, pues, entrando a la adolescencia, empieza, ya sea, a pensar en cosas, a querer experimentar. Y sea que no, lo digo en mi caso, en cualquier descuido, uno busca la manera de escaparse y hacer lo que uno quiere hacer. Esto, esto es así, no vayan a decir que no y no digan. Ah, sí, aunque alguna persona diga, no, es que mis hijas, o mis sobrinas, o mis hermanas, ellas no son así, o mi, o mi hijo, mi primo, él no es así. No lo conoces, no andas todos los días con él, a toda hora, ¿me entiendes? Incluso, había una persona que defendía mucho a, a, ahí a una muchacha que no, que no, que no. Yo no, yo no la culpaba, simplemente decía, es una adolescente, tiene, tiene sus, sus cosas a veces. Y si uno no la orienta, en lugar de tratar de evitar que es algo imposible, porque en algún momento lo va a hacer, mejor orientar y tratar de explicar. Y al final, sí, ella también se le va a embarazar. ¿Ves qué te digo? Es que uno está en la adolescencia, esas cosas pasan. A veces, algunos, eh, algunos lo supieron hacer algo, otros no, eso, pero ¿qué pasó? Pasó, ¿me entiendes? Entonces, este, a lo que me refiero es que es un tema muy difícil. Sí, es cierto, no digo que todos sean, todos vayan a pasar por eso, eh, antes del matrimonio, digamos, ¿verdad? Pero es algo que, es algo ya común, no es que sea bueno, pero es algo que, común, pues, como decirlo que, eso, pues, ya se hizo algo normal. No es que sea bueno, no vayan a decir, ah, entonces vos estás a favor de que todo, no. Simplemente que es algo ya muy normal, aquí, pues, ya, ya se sabe que, es como David, va, no sé si ha tenido sus novias y así, va, y él, pues, en algún momento, pues, le da la curiosidad, pues, en ese tema, en ese, en ese asunto. Eh, y uno, lo que le puedo decir a David, mira, cuídate, cuídate, porque las cosas pasan. Igual en, en, en el tema de las, ajá, en el tema de las mujeres también, mucha, este, cuídense, tanto como el hombre y la mujer, cuídense, ajá, cuídense. Si el hombre no se sabe cuidar, pues, la mujer sí, ajá, y si, y si la mujer no sabe cuidar, pues, el hombre sí, porque, luego terminamos en un caso, ¿verdad?, ejemplo aquí, ¿verdad, Susi?, que, pues, ella no lo planeó, ella no lo deseó, pero, ahorita, pues, ya, cuando nazca, es inevitable que uno vaya a querer al hijo, eso, eso es así, cuando el bebé nazca, uno lo va a amar y lo va a querer, pero, mientras, este, mientras pasa la situación de que se entera que uno está embarazado, es una angustia terrible que da, entonces, ajá, sí, ajá, solo pensando, estresado, ¿sabes?, es una angustia, ya cuando el bebé nazca, no van a decir, ah, es que ese bebé no lo quiere, no es que uno no lo quiera, es que, ajá. Los papás, cuando están embarazados, ¿cuánto lo dicen de los bebés?, ya cuando nacen, es la prioridad, ajá, eso pasa, a veces uno, pues, como en su miedo, en su, su, temor, su preocupación, uno dice, pues, algunas cosas que no debió haber dicho, ¿verdad?, luego se da cuenta de que, pues, si, sin esa persona no puedes vivir, ¿sabes?, ¿por qué, va?, así es el, así es el asunto, y, pues, ni modo, la situación es, la situación es que, desde ahora, David, cualquier cosa, o Dayana, o, igual, este mensaje es para todos, ¿verdad?, platicar directamente con, 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 con Doña Wendy, ya sea que yo les mandé a decir, porfa, muchachos, el favor de ir atrás a la Susy, lleguen, y, de una vez, hablen con Doña Wendy, ¿verdad?, Doña Wendy, fíjese que, el maestro me dijo que si, Susy podía llegar allá, porque vamos a, va a haber un almuerzo, y si ella puede estar ahí, ah, va, está bien, ella dice, está bien, aparte que, lleguemos, Doña Wendy no está ahí, nos llevamos a la Susy, entonces, ya, ¿te acuerdan?, ajá, ahí está, va, entonces, vamos a dejar el video por aquí, así que, David ya tenía miedo de que le fueran a hablar, doña, Doña Wendy, pero, David, él dice que él no aprende con palabras, nos puede traer un garrote ahí, para, para que aprenda ahí, David, ¿tuviste miedo, David?, mira, agarra, agarra, yo creo que, yo creo que su mamá nunca le había pegado, bueno, pues, bueno, lastimosamente, lastimosamente no le pegaron a David, si, si hubiera pegado, Doña Wendy, ¿qué hubiera, aguantarse?, aguantarse, si tuvo culpa, no es inocente, dijo, bueno, pues, entonces, la verdad, como dijo usted, pues, cuando él quiera, verdad, venir a hacer otro permiso, o llevarse la Susy, yo no digo nada, está bien, que se la lleve, pero, siempre y cuando usted, usted esté informada, de lo que se va, usted sabe a qué va, ejemplos, si yo le invito a un almuerzo, y sabe usted que va a estar el grupo, le va a decir, ah, aquí a las 5 de la tarde la vamos a dejar, ah, va a estar bien, usted sabe que va a estar con el grupo, pues, o sea, me entiende, ya sea que vengan varios del grupo, ya sé, bueno, amigos, yo voy a dejar el video por aquí, y nos vamos a despedir, de este video, este, pues, el problema no pasó mayores, aquí, pues, nadie fue el culpable de un gran problema, sino que fue, pues, no fue una confusión, fue un problema que, aunque sí había un problema, no, no era tan grande, pues, ella se había ido sin permiso, el problema fue que, como nadie sabía, sin permiso, fue una mentira también, y nosotros, como nadie sabíamos, pues, doña Esperanza, pensó lo peor, doña Wendy, doña Wendy, pues, pensó lo peor, dijo, que anda haciendo, como se llama, se enojó, entonces, se entiende también, bueno, amigos, le hubiera pegado a Brian, con esa, no sé qué tenía ahí en la mano, bueno, pues, este, dejamos el video aquí, y nos vemos,